Me voy a que he hecho una vaina y no me la guapé de encima. Hoy vamos a rututear, quiero de un cruce por los minas. Encuere el maniquí, apérmelo de la vitrina. Mándame a Phil el 15, que estoy loco por el centíla. Los problemas me los fumo como un Gary, como un Gary. Los problemas me los fumo como un Gary, como un Gary. Los problemas me los fumo como un Gary, como un Gary. Lamos vestido en la vuelta y es pa'lante que hay que darle. Los problemas me los fumo como un Gary, como un Gary. Tú eres el músico, no es caro el chico, pero vende en un maquinón. Las luces en la disco como la movie de Tron. Yo le pregunté del novio y me dijo que era un cabrón. Mira, baby, no le va, va. Esta luz se apaga sola, para que se va de baile ahora. Pasaste a su trago se toma, esta noche me aquí en la cola. Y si decides quedarte conmigo, no es para que seas tú misma la testigo. Maleante, ya dice que le gustan los maleantes. Maleante, ya dice que le gustan los maleantes. Maleante, ya dice que le gustan los maleantes. Oye, no toca el chico, va, va, va. Maleante, ya dice que le gustan los maleantes. Maleante. Yeah, yeah, drinking dope, turn me to a superhero, yeah, yeah. Hit that pill, turn me to a superhero, yeah. Role my 90, turn me to a superhero, yeah. Metro, if your Metro don't trust you, don't trust you. Hey, 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 hey. What you know about that? What you know about that? What you know about that? It's the people's champ, I'm something like a powler. The candy paint dripping out for the old school and powler. I'm with that big bank Hank, that Papi Joe in box. Trunk bump like chicken pox, turn the bass up just a notch. This is the way I live, little boy still pushing big wheels. I stake my money, lay low and chill. Don't need to work hard, that's the way I feel. I feel like this is the way I live. Pero no te pongas tensa, que entonces pierdes la gracia. Si esto hay que sentirlo chica, esto es fuego a la lata. Si estás perdida, sígueme, yo soy tu mapa. Haz lo que tienes que hacer si no te mojas, te empapas. Hazlo bailar con esto y tú que sufren to' lo que no miras, no lo que no miras. Se comenta, se comenta que los tigueres están dispuestos a coger 30. Haciendo dinero y vendiendo la mercaderce millonario al final es de la vuelta en el blog. Se comenta, se comenta que los tigueres están dispuestos a coger 30. Yo le doy lo que le hace falta, dice que le obligo a hacer lo que no debe. Entre paredes nadie sabe lo que pasa, después del primer beso nada la detiene. Estoy a razón por la... O te deja que el helicottero se sienta. Más allá, no pararé, no pararé. Voy a seguir gozando que aquí se vive una sola vez. Es maldito Jumbo, coño. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!